Es mi amor, un amorcito, que se ha vertido, que se ha venido y muy sincero Pero no sé, y no lo encuentro, todo es sencillo, nadie ha venido Es mi amor, y me he metido, y la deliré, y ni me queda Cuando te estás en la juventa, cuando me has salido, me siento a mi amorcito Cuando te estás en la juventud, me he metido, y la deliré, y mi hija Y me he metido a mi, o mi canto, todo de los demás Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.